Sin vida, fue encontrada Raquel Díaz de 38 años, camino a la reserva forestal Magallanes. Estaba desaparecida desde el jueves. Y hoy fue inaugurado en Puerto Huila, en el centro subantártico Cabo de Hornos. Permitirá implementar una efectura adecuada para programas de educación e investigación. Este año la municipalidad local tiene en stock 700 toneladas de sal para asparación en las calles, preferentemente por las que pasa la locomoción colectiva. Continúa la irresponsabilidad de algunos conductores que estacionan sus vehículos en la salida de los cuarteles de bomberos, impidiendo que los voluntarios asistan a emergencias. Sánchez y Sánchez, somos magallánicos. Zona Austral. Servicios Funerarios Proteger. Presentan ITV Noticias Central. Buenas noches, disculpad el caso, 3 minutos y medio de atraso en el inicio. Estaban faltando algunas 6 imágenes para la compaginación definitiva. Conseguidas las 6 imágenes, ya estamos dispuestos a iniciar el detalle informativo. Gracias por informarse con nosotros. Una muy mala noticia, pésima información, porque sin vida fue encontrada Raquel Díaz, de 38 años de edad, camino a la Reserva Forestal Magallanes. Se había estampado una denuncia por presunta desgracia la semana pasada en Carabineros. El hallazgo fue realizado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. El camino a la Reserva Forestal Magallanes. El hecho, una mujer desaparecida que estaba siendo intensamente buscada. Nosotros recibimos una denuncia por presunta desgracia de una mujer de 38 años de edad el día sábado. Y desde entonces se han estado realizando diligencias para tratar de dar con el paradero de esta persona. El día de hoy, por diligencias que ha realizado personal de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía, se ha encontrado el cuerpo de una persona. La familia de la mujer desaparecida habla de cómo se ha realizado la búsqueda. Bueno, lo que gatilló en la búsqueda de Raquel, el motivo fue que el jeep de ella apareció el día sábado a mediodía o dentro de la tarde a las afueras de su casa que la fue a dejar una persona. Hasta el momento no sabemos quién es esa persona y llegó sin la Raquel. La Raquel salió el día jueves y se perdió el rastro. Sus hijos preocupados empezaron a comunicar con la familia. Por parte de Carabineros se realizaron las diligencias que se llevaron a cabo en el sitio del suceso. Se han estado realizando diligencias. Todavía estamos en la mitad de estas diligencias investigativas. Se agradece primero la colaboración de la ciudadanía al entregar información. Se agradece también a la PDI, la BH. Ellos llegaron al lugar a raíz de una denuncia que se realizó en el cuartel de la PDI. Entregaron ellos el sitio del suceso donde nosotros trabajamos de manera íntegra debido a que se fueron vinculando estas diligencias investigativas. Las diligencias se siguen efectuando. Durante la tarde y tras diligencias se conocieron nuevos antecedentes de los hechos. La persona vino de manera voluntaria a prestar declaración y ahí durante la dinámica del procedimiento cambia su participación, por lo cual la Fiscalía lo imputa. Como decía la Fiscalía, sí, tenía un antecedente penal anterior por un hecho de sangre. Mañana el detenido pasará control de detención en el Tribunal de Garantía de Punta Arenas. Lamentar información a sus familiares y amigos. Las sentidas condolencias. Nuestras palabras de solidaridad también con ellos. Bueno, y este es un problema que no ha tenido solución. Siguen los irresponsables estacionando vehículos frente a la salida de los cuarteles de bomberos, impidiendo muchas veces que los voluntarios acudan a emergencia. Ahora ocurrió esto en el cuartel que está utilizando la primera compañía, en la calle de Pedro Montz Montz. Las alarmas suenan en la primera compañía de bomberos. Hay una emergencia. Todos los bomberos se alistan. Están todos listos para partir con el carro bomba. Pero hay un problema. Un vehículo estacionado a la salida de la estación que les impide salir. Esta es una realidad que han vivido los miembros de la primera compañía en más de una ocasión. Ahí cualquier conductor que se estaciona comete una infracción de aparcar en un lugar prohibido, como es una entrada y salida de un recinto que está destinado a un cuartel de bomberos. O entrada y salida de vehículos de cualquier naturaleza. Y en ese sentido los inspectores tienen instrucciones específicas, que hoy día en la mañana a primera hora fueron reforzadas, de que en caso de detectarse algún vehículo estacionado indebidamente en esos accesos, además de cursar la infracción, se llame a la grúa para proceder al retiro del vehículo. La decisión de sacar los vehículos con grúa es para que las personas cambien la conducta vial y respeten la zona designada de la institución. De ser detectado estacionado en esta zona, el gasto mínimo bordea los 150 mil pesos. A ver, la multa la determina el juez, puede llegar a 1,5 UTM, y el retiro del vehículo ya tiene otro costo, lo que es grúa, bodegaje, en caso de que esté un tiempo determinado en el corral. Eso, fácilmente puede llegar a 150, 200 mil pesos el gasto en que tiene que incurrir una persona, y después hay que ver si el vehículo que se estacionó tiene documentación vencida para salir, tiene que salir necesariamente con grúa, no puede ser retirado del recinto circulando. El llamado es a no utilizar estas zonas delimitadas, ya que puede poner en juego la vida de los demás al no permitir que los bomberos ejecuten sus funciones de forma correcta. Como subvenciones municipales, 17 millones de pesos fueron entregadas a 16 organizaciones sociales para que puedan realizar diferentes actividades y trabajar, por ejemplo, en sus sedes. Entre risas y abrazos, 16 organizaciones fueron beneficiadas con el recibimiento de subvenciones municipales, que les ayudarán a costear gastos para sus respectivos grupos. Nuestra misión y misión se ha ampliado, nosotros hacemos rodeos, jineteadas, y a futuro vamos a hacer equinoterapia en el recinto. Ahora estamos haciendo eventos sociales, como el último que hicimos, que es la Feria Rural, donde apoyamos a las emprendedoras con sus productos y una actividad para la comunidad. Toda esta actividad que te mencioné, nosotros trabajamos en el casino. Por lo tanto, nuestra subvención es para mejoramiento y mantenimiento del casino. Y les estoy muy agradecida, ¿cierto?, al alcalde y a los concejales, quienes son los que votan, para que esta subvención sea posible, donde nosotros nos vamos a capacitar en tejido, a crochet y a palillo, tanto en lana como en hilos. Así que eso va a ser nuestras compras y agradecida, porque sin nuestra subvención nosotros no tendríamos cómo hacer nuestra capacitación en tejido. En total fueron 17 millones de pesos los distribuidos en esta ocasión. La entrega de subvenciones por parte de la Municipalidad de Punta Arenas, previa aprobación del alcalde y del consejo, es un aporte que hace la Municipalidad a las tareas sociales que diversas instituciones, sociales, culturales, deportivas y fundamentalmente de adultos mayores, para que desarrollen sus actividades con el máximo de tranquilidad y con el aporte mayor que se puede hacer. Hemos entregado decenas y decenas de subvenciones a lo largo de este año. Queda un fondo aún de 90 millones de pesos. Si usted y su organización desean recibir este aporte municipal, puede postular en las oficinas de la Alcaldía, aunque es requisito no haberla obtenido antes. 700 toneladas de sal en definitiva tienen stock la Municipalidad de Punta Arenas para esparcirla, principalmente en las calles por las que pasa la locomoción colectiva. Se dio a conocer el plan de invierno. Ya se comienza a sentir las bajas temperaturas y con eso el estado de las calles comienzan a cambiar y se torna más peligrosas en la ciudad de Punta Arenas. Hoy se presentó el plan de invierno. Hay que recordar que marzo fue el mes más frío en los últimos 50 años, por tanto, ¿qué hemos hecho? Hoy tenemos un récord de sal guardada, 700 toneladas, que es una cifra que es muy alta en comparación con los demás años. Hay que recordar, y tal como comenzamos con la directora de operaciones, el año pasado, el día que más se gastó fue en julio, con 61 toneladas en el día. Distribución que se realizará durante todo el invierno y que este año tiene un récord de 700 toneladas acumuladas de este vital elemento para el invierno magallánico. Contamos con 6 saleros y 180 kilómetros de calle, que son las que se salan durante los momentos más complejos. Y por eso que es importante la planificación que ha hecho la directora finalmente con el equipo, de tal forma de poder garantizar que durante el invierno, independiente del día, nuestra municipalidad cuente con el stock y nuestra ciudad, pese a las bajas temperaturas, pueda seguir siendo una ciudad segura para desplazarse tanto en autos, en colectivos, como en microbuses. Sal que será distribuida en distintos puntos de la ciudad con la finalidad de que aumente la seguridad vial en las calles de Punta Arenas. El momento oportuno para ir a la primera pausa comercial y cuando regresemos, un hombre pasó ya a control de detención. Está acusado de amenazar con alma blanca a su pareja. Pensando en renovar los espacios de tu hogar? No lo pienses más y visítanos en Sánchez y Sánchez. Podrás encontrar muebles y accesorios de decoración en nuestra tienda. Todo lo que necesitas para darle a tu casa un toque especial y único. Descubre las últimas tendencias en diseño y decoración de la mano de Beco Home, Arteli y Capesberg. Dale vida a tu hogar con nuestra increíble selección de decoración. Cojines, alfombras, cortinas, lámparas, jarrones y cientos de productos más pensados para ti. Todo lo que necesitas para darle un toque personal a tu espacio lo encuentras en www.sánchezysanchez.cl Somos magallánicos. Tu tranquilidad y la de tu familia a un solo llamado. Proteger. Hoy te ofrece el mejor plan integral de protección funeraria y con las alternativas y plazos de pago que más te acomoden. En los momentos dolorosos de una pérdida, todos nuestros recursos y personal experto estarán disponible las 24 horas y donde tú nos necesites. Gestionaremos responsable y oportunamente los aspectos legales y prepararemos de forma especial el mejor homenaje para una gran despedida. Solo contáctanos y conversemos de tu tranquilidad. Saludables, prácticos, ricos y nutritivos para preparar y cocinar en casa, disfrutar todas tus comidas y comenzar bien tu día. Granjas de la Sierra. Lo mejor de las granjas del mundo para tu hogar. Scanner Sur. Líder en diagnóstico por imágenes en la región desde 1987. Contamos con profesionales y equipamiento con el más alto nivel técnico para entregar el mejor diagnóstico. En cada procedimiento, tratamos a nuestros pacientes con la calidez que ellos merecen. Atendemos al interior de Clínica Magallanes, entregando los resultados de urgencia en forma inmediata. Visítenos en www.scannersur.cl Nosotros como PPF NOE somos un grupo de profesionales interdisciplinares. Las asistentes sociales y psicólogos portamos con herramientas para abordar situaciones de aposo escolar. Nosotros como PPF NOE entregamos a la familia orientación y apoyo en torno a la protección de los niños, niñas y adolescentes ante situaciones de aposo escolar. En Punta Arenas, los mejores espectáculos están en Dreams. El viernes 19, ven a morirte de la risa Lucky 7 con el show de stand-up comedy de Jenny Cavallo, la ex cabra chica gritona y su nueva propuesta, ¿Por qué? El sábado 20, recibimos el Lucky 7 a Jet Set y un tributo a una de las bandas icónicas del rock latino en toda Hispanoamérica, ¿Quién más que Soda Stereo? Show desde las 23 horas, gratis con tu entrada al casino. Te esperamos en Dreams, Punta Arenas. ¡Pura diversión! ITV Patagonia, siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Vamos a seguir informando hoy de inmediato. Con la asistencia de la Ministra de Obras Públicas, Jessica López Zafie, y del gobernador regional, Jorge Frías Sañón, en Puerto Williams, se inauguró hoy el Centro Subantártico. Una de las obras más importantes de infraestructura en la región se trata del Centro Subantártico que se inauguró esta jornada, coincidiendo con la visita de la Ministra de Obras Públicas a Magallanes. Bueno, este es un sueño. Acá estamos en lo que era históricamente el fin del mundo, que se transforma en cumbre del mundo y faro de la ciencia mundial. Queremos que la región de Magallanes sea una región de ciencia internacional, pero sobre todo que mejore la calidad de vida de quienes primero viven en este territorio, quienes nos van a acompañar visitando en turismo e intereses especiales, y también haciendo ciencia de lo más variado, tanto ciencia básica como ciencia en el ámbito aplicado. Estamos en la inauguración de este Centro Subantártico Internacional en la ciudad de Puerto William. Realmente una obra, no sé si lo pueden mostrar, monumental, preciosa, y tenemos el honor en el Ministerio de Obras Públicas que nos hayan honrado con la oportunidad de construir esta obra maravillosa, y ahora estábamos en el proceso de inauguración. Desde el INACH se mostramos felices con que ya está inaugurado en la ciudad más austral del mundo, este centro que será de mucha utilidad para ellos. Una obra emblemática que reafirma que la región de Magallanes es la puerta de entrada Antártica, y qué mejor que sea comprobado a través de obras. Y un hombre pasó control de detención, está acusado de agredir y amenazar con arma blanca a su pareja. Este lunes 15 de mayo, un sujeto pasó a control de detención por amenaza con arma y lesiones leves. El sujeto habría llegado a la casa de su expareja, la cual lo dejó ingresar. En el lugar, el imputado habría aparentemente consumido sustancias y alcohol. Posterior a esto, el victimario procedió a ponerse agresivo, yendo a buscar un cuchillo con el cual destruyó un espejo, y amenazó a la víctima con matarla a ella y a su mascota y destruirle el vehículo. Además de las amenazas, el sujeto también la agredió. En esas circunstancias, también el imputado le habría propinado unos golpes de pie, y por eso fue justamente detenido por carabineros tras llamada a la víctima. El día de hoy, bueno, se formalizó al imputado por cargos de daños, ya por lesiones menos graves y también por un delito de amenazas, ya, a ser presente que no es una agresión en contexto de violencia intrafamiliar, toda vez que no se cumplía con el requisito de convivencia establecido por la ley. Y en esas circunstancias, igualmente, se pidieron medidas cautelares, consistente en la provisión de acercarse por parte del imputado a la víctima, y la provisión de este mismo también de establecer cualquier tipo de contacto con ella. Para este caso, se requirió verbalmente un procedimiento simplificado, por lo que en cinco días más, se hará la audiencia de preparación de juicio oral. Y parece, parece, que se acerca el día en que va a haber buena iluminación al aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo. Se estaría llamando a licitación en el mes de julio. El anuncio fue realizado sorpresivamente por el delegado presidencial regional, indicando que durante el mes de julio se difundirán las bases de la licitación para el proyecto de iluminación de la Ruta 9 de Norte de la región de Magallanes, que va desde el barrio industrial hasta el aeropuerto de Punta Arenas. Quisiera anunciar que en las próximas semanas se iniciará la licitación de la iluminación del trayecto desde el barrio industrial hasta el aeropuerto, lo cual es sumamente importante por la seguridad vial que involucra este trayecto tan transitado por la comunidad de Punta Arenas. Uno de los gestores de la iniciativa, el concejal Germán Flores, se mostró feliz con la noticia. Es una luz de esperanza que se abre con el anuncio que hizo durante el transcurso de la mañana de hoy el delegado presidencial, ¿no es cierto?, junto a la ministra de Obras Públicas, de este proyecto, de esta iniciativa que vengo pulsando hace cinco años. Yo siempre he dicho, este no es un proyecto de un concejal, no es un proyecto netamente mío, es un proyecto de la comunidad. Iluminar la ruta al aeropuerto no es un lujo, como lo he dicho anteriormente, es una urgente necesidad. El proceso de iluminación abarcará tanto la ruta principal como las calles adyacentes al camino. Inicialmente se llevará a cabo la licitación para el diseño de las obras, con un costo aproximado de 500 millones de pesos. Una necesidad, porque en varios tramos, es como se dice habitualmente, es una boca de lobo. Nos vamos a separar, llega la segunda pausa comercial de esta noche. Cuando regresemos, le vamos a hablar de una feria de educación superior impulsada por la Universidad de Magallanes y que se realizó en el colegio alemán. ¿Eres fanático de skin care? ¿Coreano? En The Beauty Box tenemos 10 pasos para conseguir un rostro radiante, limpiadores de exfoliante tónico, serum, mascarillas, contornos de ojos y bloqueadores solares. Contamos con productos para todo tipo de pieles, marcas de Reino Unido, españolas y mucho más para tratar a tu piel como se merece. Consigue tu Globe Up. Ahora, con los fantásticos productos que tenemos para tu rostro y cuerpo, encontrarás también artículos para bebés, pañales y toallitas húmedas de la reconocida marca Sleepy. Todo esto y mucho más en The Beauty Box. Encuéntranos en el Local 26, Zona Franca, Punta Arena. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Centro Audiológico de la Patagonia brinda atención integral al paciente con problemas de audición y equilibrio. Contamos con modernos equipos y un completo equipo de profesionales especialistas, cuyo objetivo es integrarlo nuevamente al mundo del sonido y del movimiento. Realizamos exámenes con tecnología avanzada como audiometrías, terapias de maniobras de reposición y rehabilitación vestibular. Además, venta y reparación de audífonos. Ubícanos en Guillermo Hotel 0342 y en nuestra página web y redes sociales. Fundación Esperanza, a través de su programa de prevención focalizada, intervienen casos de violencia. En una comunidad pospandemia, este rol es fundamental. Se han identificado muchos factores de riesgo, el encierro también ha afectado también la dinámica familiar. La normalización de actos violentos entre nuestros niños, niñas y adolescentes pueden y deben ser identificados, pueden y deben ser prevenidos. La violencia escolar es un eslabón de esta cadena. El gran desafío es escuchar, nuevamente reconectarnos con escuchar al otro. Esta iniciativa ha sido financiada con cargo al Fondo Concursable del FNDR 7% 2022, del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica chilena. En Punta Arenas, los mejores espectáculos están en Dreams. El viernes 19, ven a morirte de la risa, Lucky Seven, con el show de stand-up comedy de Jenny Cavallo, la ex cabra chica gritona y su nueva propuesta, ¿Por qué? El sábado 20, recibimos el Lucky Seven a Jet Set y un tributo a una de las bandas icónicas del rock latino en toda Hispanoamérica, ¿Quién más que Soda Stereo? Show desde las 23 horas, gratis con tu entrada al casino. Te esperamos en Dreams, Punta Arenas, pura diversión. ITV Patagonia, siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Algo de esto ya se lo había adelantado. En el gimnasio del Colegio Alemán se realizó una feria de educación superior impulsada por la Universidad de Magallanes. Participaron más de 2.000 estudiantes de enseñanza media. Si quieres estudiar, ya elegiste tu carrera, ¿tienes claro lo que planeas hacer para tu futuro? Son parte de las preguntas típicas que surgen a la hora de cursar los últimos años de enseñanza media. Es por esto que la Universidad de Magallanes realizó una feria universitaria para enseñar sus carreras y responder las dudas que los jóvenes puedan tener. La verdad que esta es una de las actividades que tiene programada nuestra dirección de promoción. Básicamente para que nuestros estudiantes de la región y principalmente los de los establecimientos de Punta Arena puedan conocer cuál es nuestra oferta académica y conozcan la universidad y toda la amplia gama de carreras profesionales y técnicas que impartimos en nuestra universidad. Creemos que un público más o menos de unas 2.000 estudiantes que deberían venir a visitar esta actividad. El colegio alemán sirvió como sede del evento. Bueno, primero un compromiso con la comunidad educativa de los jóvenes que están saliendo, poder mostrarles la casa de estudio que tenemos nosotros acá en la región que cada vez tiene más ofertas de carrera y además cada vez más estudiantes de la región se quedan en ella. Entonces, pos pandemia, poder volver a abrirnos y mostrarle a la comunidad todo lo que la universidad le puede dar como oferta. Los estudiantes agradecieron la instancia para adentrarse más en lo que será la experiencia universitaria. Lo encuentro en una instancia súper como grata porque hay muchas carreras que yo ni siquiera conocía. Entonces, es como súper bueno tener más conocimiento del tema porque hay cosas que uno no sabe que le gustan y de pronto las descubre estando acá. Es bueno ya que nos podemos informar y sobre todo para algunas personas que no saben o no se han informado todavía, así pueden ver hartas cosas, hartas carreras que podría uno tomar en el futuro. Me parece interesante y creo que está muy bien porque como que me ayudó mucho para guiarme un poco más porque yo estaba un poco perdida, todavía no sé qué estudiar. Me parece bien para futuros alumnos que quieran, no sé, ejercer otra carrera diferente a la que hayan elegido o si quieren ejercer otra cosa. Me parece bastante bueno por parte del colegio y de la administración como haber coordinado también por parte de la universidad que le agradecemos mucho el hecho de que vengan porque puede ser que a mí no me sirva mucho porque yo no tengo idea de qué voy a hacer pero para la gente que sí está más decidida qué es lo que quiere, la verdad, encuentro que es una buena instancia para cada uno de ellos. Alumnos de todos los colegios privados, particulares subvencionados y municipales de Punta Arenas fueron invitados. Se espera que para el próximo año se matriculen aproximadamente 1.100 estudiantes a la Universidad de Magallanes. Implementación deportiva para práctica, por ejemplo, del básquetbol, voleibol, de fupsal, tenis de mesa, entregaron a alumnas y alumnos del Liceo Cardenal Raúl Silva Enríquez. Los estudiantes del Liceo Politécnico Raúl Silva Enríquez recibieron durante el mediodía de este lunes implementación deportiva para los talleres extraescolares. Comentarles que este apoyo se traduce en implementación deportiva para los talleres extraescolares y principalmente para las clases de educación física que se realizan acá en el Liceo Politécnico. Es una solicitud que nace justamente a raíz de un requerimiento específico y puntual que tenía el Departamento Extraescolar del Liceo Cardenal Raúl Silva Enríquez que fue gestionado a través de sus profesores, de su director y que hoy en día gracias a los apoyos y las gestiones que se han realizado desde el Ministerio del Deporte a través de su Secretaría Regional Ministerial y en conjunto con las empresas relacionadas que hoy día nos acompañan en esta alianza público-privada con Ultramar, Ultraport, ULOC, Humboldt, acá en Punta Arenas se ha podido concretar. Financiado por Holding de Empresas Puerto Sostenible de Punta Arenas la gestión fue agradecida por parte del establecimiento que carecía de estos implementos. Nosotros teníamos una carencia tremenda de implementación deportiva por lo tanto esta fue una iniciativa dentro de todas las acciones que levantamos en la iniciativa del profesor de Educación Física y ahí logramos obtener esto que todavía nosotros no hemos visto un rato más nos van a presentar logramos ver concretada la futura donación que se hace en los momentos más de implementación deportiva. Más de 400 estudiantes se verán beneficiados con la oportunidad en donde se les brindó principalmente balones e implementos para deportes como tenis de mesa, futsal, voleibol, básquetbol y otros artículos más técnicos y especializados. Bueno y tal como lo dijo el director ahí, Aliro Quesada era una necesidad para alumnos y alumnos del liceo Cardenal Raúl Silva y Enríquez la entrega de esta implementación deportiva. La semana pasada 12 y 13 de mayo se realizó en la EPA la empresa Autorustral, lo informamos oportunamente una feria educativa sobre hidrógeno verde. Allí participaron también alumnos y profesores del liceo Hernando de Magallanes de Porvenir. 70 segundos para un resumen. Un total de 46 personas entre estudiantes y docentes del liceo Hernando de Magallanes de Porvenir se trasladaron a Punta Arenas el viernes 12 de mayo para participar de la primera feria educativa de hidrógeno verde organizada por el programa Transforma Magallanes de Colfo. El grupo de alumnos y profesores fueron trasladados gratuitamente desde Porvenir a Punta Arenas a bordo del ferry Patagón de Tarza. Tras lo cual recorrieron los diversos estantes informativos y formativos dispuestos en la sala de pasajeros del Muelle Prat de la EPA Austral en el marco del primer encuentro desarrollado por Colfo y el gobierno regional. Emotivo responso tributó el S.A. de Gendarmería a jubilador Rothweiler, pionero de su raza de canoterapia en ceremonia encabezada por el director regional de la institución. El perro fue despedido con honores como si se hubiera tratado de un funcionario más. A punto de cumplir sus 13 años de vida el reciente deceso de Thor, el ejemplar más veterano del equipo de canes adiestrados de Gendarmería caló hondo en el equipo de la institución. Junto a la agrupación Asperger de Puerto Natales la delegada presidencial provincial de Última Esperanza dio el vamos a la red intersectorial y mesa de trabajo sobre la ley TEA. Todo esto con el objetivo de generar un trabajo participativo, colaborativo y con la idea de concluir los beneficios efectivos que entrega la ley TEA. Pensando en renovar los espacios de tu hogar? No lo pienses más y visítanos en Sánchez y Sánchez. Podrás encontrar muebles y accesorios de decoración en nuestra tienda. Todo lo que necesitas para darle a tu casa un toque especial y único. Descubre las últimas tendencias en diseño y decoración de la mano de Beko Home, Arteli y Capesberg. Dale vida a tu hogar con nuestra increíble selección de decoración. Cojines, alfombras, cortinas, lámparas, jarrones y cientos de productos más pensados para ti. Todo lo que necesitas para darle un toque personal a tu espacio lo encuentras en www.sánchezysanchez.cl Somos magallánicos. Tu tranquilidad y la de tu familia a un solo llamado. Proteger. Hoy te ofrece el mejor plan integral de protección funeraria y con las alternativas y plazos de pago que más te acomoden. En los momentos dolorosos de una pérdida, todos nuestros recursos y personal experto estarán disponibles las 24 horas y donde tú nos necesites. Gestionaremos responsable y oportunamente los aspectos legales y prepararemos de forma especial el mejor homenaje para una gran despedida. Solo contáctanos y conversemos de tu tranquilidad. En Punta Arenas, los mejores espectáculos están en Dreams. El viernes 19, ven a morirte de la risa Lucky 7 con el show de stand-up comedy de Jenny Cavallo, la ex cabra chica gritona y su nueva propuesta, ¿por qué? El sábado 20, recibimos el Lucky 7 a Jet Set y un tributo a una de las bandas icónicas del rock latino en toda Hispanoamérica, ¿quién más que Soda Stereo? Show desde las 23 horas, gratis con tu entrada al casino. Te esperamos en Dreams, Punta Arenas. ¡Pura diversión! ITV Patagonia, siempre cerca tuyo. Para informarte de manera veraz y oportuna, visita nuestro sitio web www.itvpatagonia.cl y sigue nuestras redes sociales. Que no te lo cuenten a medias. Infórmate en nuestros medios digitales. Punto y final de este diseño de noticias, ya llegan los datos del tiempo, conduce ITV Tiempo, Viviana Vargas Gutiérrez y después tenemos el deporte regional con Dinaldo Alvarado Cárdenas, Luis Alberto Zúñiga, Bahamón. Mañana nos reencontramos a las 21 horas con 25 minutos. Hasta entonces, que descanse. Buenas noches. Nos vamos a ir con estas imágenes porque se inauguró oficialmente hoy en Puerto William, la ciudad más austral del mundo, el centro sudantártico Cabo de Hornos, dando el vamos al primer centro de investigación de estudio y turismo sustentable de la zona. La superficie proyectada es de más de 2.500 metros cuadrados construidos. El gobernador regional, Jorge Freya Sañol, dijo que esto es un sueño. Queremos que Magallanes sea una región de ciencia internacional. En tanto, la ministra de Obras Públicas, Jessica López Zafie, después agregó, es una obra monumental. Y el alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández Larcón, precisó, esto viene a ser parte de la comunidad, un lugar integrador desde hoy, no sólo para la ciencia, la educación y el turismo sustentable, sino también para la cultura. Es un proyecto que permitirá implementar la infraestructura adecuada para llevar adelante programas de educación, capacitación, extensión y difusión. Bueno, esa es la meta. Ahora hay un viejo refrán que dice, y yo lo voy a aludir acá, hasta que a la meta no llegues, no te pongas los laureles. Buenas noches. Sánchez y Sánchez, Somos Magallánicos, Zona Austral, Servicios Funerarios Proteger, presentaron ITV Noticias Central.